El área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Teledón es donde más se atienden pacientes en el país. En el 2019 se atendieron 178.579 usuarios, teniendo el primer lugar de todos los servicios que brinda la Caja Costaricense Seguro Social y en segundo lugar está la clínica Marcial Fallas. Y es que esa cifra sería hasta mayor, de 195.000 personas, pero muchos de los que llegan se retiran antes de recibir la atención, se fugan durante el tratamiento o bien no esperan ni los resultados de los exámenes. Y esa cifra, por cierto, superó la del 2018. Sí, nos aumentó como un 10% con respecto al 2018 la cantidad de pacientes que recibimos a través de todo el año y tuvimos similar cantidad de pacientes atendidos durante todos los meses, excepto febrero, a sabiendo que ese febrero tiene unos días más o menos. ¿Qué atienden aquí? Nosotros vemos de todo durante todo el año. Aquí hay gran cantidad de pacientes poli-traumatizados, o sea, pacientes con accidentes graves debido a la carretera. Tenemos pacientes con patología cardiovascular, infartos, arritmias, tenemos pacientes con problemas respiratorios de todo tipo, desde asma, EPOC, gripes, infecciones comunes o exacerbaciones de algunas de sus enfermedades crónicas, traumas de todo tipo. En general, nuestro servicio de emergencia atiende todo tipo de emergencias. Alrededor del 40% de nuestras atenciones anuales son emergencias y alrededor del 60% son otras enfermedades agudas que no necesariamente lo son. Los usuarios reconocen que en efecto la cantidad de personas a diario es mucha. En Pérez de León siempre hay un montón de gente atendiéndose, no sé qué pasa, pero siempre ya vemos mucha gente. Yo soy una de esas, hoy vengo demasiado mal, vengo con una afectación en el Don Bronquios y esperando a ver a qué hora me atienden porque me pusieron en prioridad blanca. Pero siempre se acude al servicio por muchas cosas y la infraestructura y todo también ayudan. O sea, no, habían ayudado mucho más, ahora es más rápido, claro que sí, antes se atendía, se esperaba uno hasta cinco horas para que lo atendieran, ahora ya lo atienden más rápido, gracias a Dios. En diciembre de 2017 se estrenó la nueva infraestructura que vino a dar más espacio y más personal para la atención. Y desde el 2017, gracias a los esfuerzos que hizo la gerencia de infraestructura y en general la institución nos dieron servicio con todas las condiciones de primer mundo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que nos permita atender a nuestros pacientes de manera más cómoda, de manera más rápida, porque nos dieron también un poco más de personal médico del que teníamos con anterioridad y de manera que podamos ser más resolutivos. Entonces la cantidad de pacientes que referíamos antes a hospitales centrales también nos disminuyó. Una de las razones por las que llegan muchos usuarios es porque aquí se atiende un área de salud, lo cual no es frecuente en otros hospitales y hasta nacionales. En Pérez Aledón hay varias circunstancias, parte de ellas es que tenemos una de las áreas de salud más grandes del país, hay otras regiones del país en donde está sectorizado o dividido en varias áreas de salud, en Pérez Aledón solo hay una. Y parte de la cobertura de atención de salud de los usuarios en Pérez Aledón está directamente adscrita al hospital, lo cual no es frecuente en otros hospitales. En otros hospitales la atención primaria se da exclusivamente en las áreas de salud, todavía este hospital a nivel nacional creo que solo hay uno o dos casos que siguen persistiendo parte de la atención primaria dentro del hospital y generalmente no se da abasto en un área de salud tan grande la atención de toda la población, en especial las patologías agudas. Y es que este centro médico también atiende a pacientes referidos de otros de la zona sur. Los hospitales centrales tienen la ventaja de que ellos por lo general tienen clínicas periféricas que les apoyan. Nosotros somos un hospital regional, entonces aparte de ver el área de inscripción directa que vemos en Pérez Aledón es una de las más grandes del país, también referimos de manera diferida pacientes graves de otros hospitales de la región, llámese Ciudad Neyli, llámese Golfito, llámese Zambito, Tomás Casas y algunas clínicas como la de Buenos Aires. Entonces los hospitales regionales por lo general recibimos un volumen mayor que los hospitales centrales, no obstante el escalante Pradilla históricamente siempre ha manejado volúmenes superiores a otros hospitales regionales como San Carlos, Limón, Liberia que también son hospitales regionales. En los últimos 10 años el área de emergencia de este hospital siempre se ubica entre los tres primeros lugares en cantidad de atenciones.